Si bien es cierto, han ocurrido, por ejemplo, la semana pasada aquí el homicidio de dos personas, etc. Lo menos cierto es que esta zona ha bajado mucho la incidencia delictiva porque hemos intervenido aquí. Yo les debo decir que es un problema muy generalizado, sí, sí, pero que hemos trabajado mucho. ¿Qué ha pasado aquí? Se han detectado robos constantes después de sacar, de hacer disposiciones de dinero. Esto ha sido muy recurrente en esta zona de San Miguel. El día de hoy el comisario se ha personado con los directivos de los bancos porque a partir de ahí vamos a empezar a realizar nuestras actividades. Y a partir de la Asociación Nacional de Bancos, banco así se llama, se va a implementar la circular correspondiente porque detectamos algunas cuestiones aquí en esta zona principalmente. Es importante que también sepamos que el problema del comercio ambulante es muy difícil. Se ha tratado de ordenar. Aquí en la Huehuetoca, ven ustedes cómo en estas fechas se empiezan a poner en uno o en otro lugar. Yo lo que les digo, vamos a ponernos. Y precisamente aquí era lo que yo proponía. Aquí les propuse que estuvieran en una parte de aquí para que no interrumpiéramos mucho el flujo vehicular. O bien en la calle Primero de Mayo, esquina con Huehuetoca. Vieran qué difícil es platicar con los comerciantes. No, es que aquí ya tenemos nuestra clientela. Es que aquí ya están acostumbrados a vernos a mitad de calle. Es que a nosotros platicó algo de cuánto se le cobró a las personas, alguien de los vecinos, trajo lo de que se les pagó, que se les cobró de 1.200 a 1.500. A mí personalmente me dijeron que el año pasado se les había cobrado 600 pesos. Y yo les dije, no, por toda la temporada, 600 pesos y hasta ni 1.200. Es más, si se percatan el canal, el triángulo que está junto al mercado del Carmen, que ya limpiamos, que ya les dijimos, les digo, miren, quisiera que no estuvieran en la banqueta. Ahora se pusieran ahí. Dicen, no cabemos. Bueno, correcto, platicamos con los vecinos. Personalmente fui a hacerlo. No mandé a nadie, sino personalmente fuimos a hacerlo. Llegamos a acuerdos con los vecinos, con los comerciantes y entre la sociedad hemos realizado un trabajo conjunto. He estado muy al pendiente. Yo me llevo todos los temas, los que he atendido, de una o de otra manera, sin embargo, sí es insuficiente. Veo que hay mucho rezago. No obstante ello, hemos implementado acciones. Hemos realizado muchos actos en materia de seguridad, de cuidado del medio ambiente, en las cuestiones de los empresarios. Pero bueno, me voy a comprometer y me voy a atrever. Y veo por aquí a mi director de seguridad y a mi comisario. Vamos a atender en bosques. En bosques, en chi, es algo que traigo muy pendiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!